Que la gente bailaba, o sea, realmente ahí están las filmaciones de todo el encuentro donde pueden ver gente joven bailando, gente adulta bailando, gente cantando, personas que estaban cantando, otros que como yo sencillamente movían la cabeza porque, bueno, sencillamente es nuestra forma de expresar, movíamos las manos, o sea, es las diferentes formas de sentir la música y eso se dio. Y para finalizar ya el cierre espectacular pues de Andrea Echeverry, ¿sí? Y con un grupo que no se conocía, que la gente no tenía mucha referencia del grupo, que fue Bambara Banda, que fue una propuesta muy especial y muy particular que brindó el Instituto Parayumbo y que nosotros, la verdad, creemos que estaba más destinada para los jóvenes. Pero hay gente adulta que entendió algunos ritmos muy tradicionales del sur, pero con un instrumental muy distinto, ¿no? Oírlo con un acordeón, con un violín, tarra eléctrica. Son propuestas alternativas modernas. Son propuestas alternativas y que gustan. Entonces, pues, esa fue una especie como de regalo. Y la pregunta obligada, Juan Vicente. Hay gente que dice, bueno, este último encuentro fue metalero porque la gente joven, digamos, de cierto modo expresó a través de su danza moderna y en la cual disfrutan, pues su alegría, ¿no? O sea, su sentir de la música. Nosotros vimos el baile de Rose, que lo tenían algunos muchachos. Pero lo que veíamos y que me llama a mí siempre la atención y lo curioso es que el baile termina en abrazos. O sea, pareciera que fuera una propuesta violenta, de golpes, pero es que uno lo que nota es que al final todo el mundo se abraza y sale bien y salen cantando y salen siendo mejores amigos que como eran antes de ahí porque ahí hasta se conoce gente en el baile. Lo podemos apreciar en los videos. ¿Cuál es la impresión que pueden decir o nos puede dar Juan Vicente para desdibujar de pronto ese concepto equivocado que se puede haber formado en algunas personas que no entienden esa expresión corporal de la danza a través de los jóvenes? Sí, es un problema muy complejo, digamos, para las generaciones antiguas, ¿no? Nosotros entender la psicología y el comportamiento social de estos grupos. Estos grupos a veces hacen una especie como de rechazo social a lo anormal socialmente conocido, ¿no? Pero no están de espaldas a la sociedad, pero ellos generan un comportamiento que trata de ser diferente a todo mundo. Pero no por ello quiere decir que sean malos o que estén equivocados. Bueno, tienen su concepción filosófica y social de la vida. Distinta. Distinta. Y válida, ¿no? Y nosotros no podemos decir que eso fue malo o fue bueno, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que entrar a entenderlos a ellos.